Y seguimos en Nexa en la Marina a través del 88.2, de NexaFM.com y por supuesto en Twitch, twitch.tv barra NexaFM. Y ahí me ves muy acompañado con Luca Bisotto, atleta del Club Atletismo Lanucía. Primero Luca, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, bien, encantado de estar aquí. ¿Estás bien? Sí, encantado. ¿Venías de entrenar? Venía de entrenar, sí, unas series muy duras, pero bastante bien. Estás en el Club Atletismo Lanucía, practicas allí en el Camilo Cano. Sí, practico allí en el Camilo Cano y vengo de un nacional y bastante contento. ¿Qué pasó en eso nacional? ¿Es primera vez que ibas a unos nacionales? Exacto, era la primera vez y la verdad muy bien, salió muy bien. Fuimos con la peor marca en las listas y nos fuimos 4 o 5 puestos encima y la verdad que salió muy contento y para ser la primera vez cumplí con mis expectativas. Cuando vas a competir por primera vez, que además son unos nacionales que no estamos hablando, o sea, ahí están las marcas, están competiciones regionales, autonómicas, etcétera, etcétera. Pero claro, ya el nacional ya es otro nivel, ¿no? Estás compitiendo con clubes de todo el país y hay algunos que son muy potentes. Incluso ya en la Comunidad Valenciana hay algunos clubes muy, muy grandes. Sí, en la Comunidad Valenciana hay unos clubes que son una locura y llegar a un nacional con clubes también muy grandes, el Barcelona, el Castellón, todos esos clubes, es difícil. Pero plantándoles cara, siendo un club que se creó hace 2 o 3 años y dándolo todo, siempre, siempre. ¿Hace cuánto comenzaste a entrenar a decir, oye, esto me gusta y puedo competir? Mira, yo desde los 7 años llevo entrenando. ¿7 años? Desde los 7 años. Tengo 18 y llevo 11 añitos haciendo lo que me gusta, con parones en medio, pero haciendo lo que me gusta. ¿Y por qué velocidad? Porque es lo que me llama la atención. Yo también he hecho medio fondo y he hecho fondo, pero siempre me he decantado más por lo rápido. También mi ídolo es Usain Bolt. Sí, nada más y nada menos. Y claro, verlo correr, llegar a ese sitio, me encantaría. Unas olimpiadas. Los Juegos Olímpicos, bueno. Yo he hecho cobertura de varios ciclos y es brutal. Hay una frase o un quote de Usain Bolt. A la gente que se desespera mucho, me dice, yo entrenaba 4 años para correr menos de 10 segundos. O sea, que detrás todo el trabajón que hay, que mucha gente lo desconoce. Tú lo haces por pasión porque te apasiona, te gusta. Exacto. Yo lo hago por pasión y el trabajo es muy duro. Incluso nosotros entrenamos un año para competir en un nacional, que es el nivel que tenemos ahora. Pero no me imagino entrenar. Me imagino entrenar 4 años y llegar y correr 20 segundos un 200 o menos de 20 segundos. Es increíble. ¿Cómo es un entrenamiento de un atleta como tú que vienes subiendo, vienes ascendiendo? Yo venías, como bien decías, que quizás no con la mejora de las marcas, pero que superaron las expectativas. ¿Cómo es un entrenamiento para prepararte de competición? Para prepararme de competición, un entrenamiento, por ejemplo, antes de una competición yo suelo hacer un 150. Hago un 150 a tope. Y después voy al gimnasio y hago pesas. Muy poco peso, 60 kilos, sentadilla, dos o tres repeticiones, dejo seis series. Después otro ejercicio y eso sería un entrenamiento post-competición. Post-competición. Y una semana de entrenamiento post-competición es semana de descarga, como se suele llamar. Vale. Y antes, dos meses antes de ir a competición, que tú sabes, voy a los nacionales o necesito hacer marca. ¿Cómo es ese entrenamiento? Porque claro, eso va en escalada, ¿no? Claro, tú vas de menos a más. Ahora mismo estoy haciendo lo que es la resistencia. Que hemos estado dos semanas parados y hemos empezado ahora, hace una semanita. Y estamos haciendo la resistencia y poco a poco vamos escalando y haciendo más series. Dos meses antes de ir a un nacional es entrenar a full la velocidad. Ser más rápido, más técnica de carrera, pero pulir los fallos que tengas en una salida. Eso es lo que más entrenamos dos meses antes. Claro, y para la gente que está del otro lado, porque claro, uno lo ve desde la tele o si tenemos la oportunidad, como ahora que fueron los iberoamericanos allí de atletismo en el Camilo Cano, de poder ir y verlo en directo, que es increíble. Yo siempre lo voy a recomendar. Porque por la tele se ve muy bien y las cámaras ya han avanzado muchísimo. Y ese traveling que seguía Usain Boyle casi de lado, ¿no? En Pekín, en Beijing, espectacular. Pero verlo en directo es una locura. Para los que están ahí al otro lado, ¿cómo se entrena la velocidad? ¿Cómo yo llego a poder, ya no te digo un segundo, una milésima de segundo? ¿Cómo se entrena tanto para poder llegar a eso? ¿Qué haces? Es un entrenamiento mucho de fuerza, porque también metemos mucho gimnasio. ¿Del tren inferior? Del tren inferior y del tren superior. Parece tontería, pero el tren superior también afecta mucho. Una buena coordinación también, sobre todo ejercicios de coordinación. Y buscar el mayor balance posible en cada pisada. La carrera, un 200, lo más importante que creo que hay, es los primeros 30 metros. Los primeros 30 metros deciden tu carrera. Porque si tú sales bien, la curva, como nosotros lo llamamos, nos la vamos a comer. Y si haces una buena curva, bien doblado, bien puesto y saliendo recto, el último 100 es abrir zancada y meterle la mayor frecuencia que puedas. Eso sería un 200 perfecto. ¿Es una zancada más larga o más corta pero mayor velocidad? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es algo medio. Ni muy largo, ni muy corto. Lo ideal sería pisar justo debajo tuya. Eso sería lo ideal. ¿Y cómo se pisa? ¿Se pone el pie completo? ¿Se hace tracción? ¿Se pone la punta del pie? Se pisa con el empeine. Bueno, el empeine. La planta del pie, el plantal. No llegas con la punta, porque no es punta. Pero punta y plantal. Más por ahí. Siempre intentando hacer un movimiento entero del pie. Siempre actúa mucho el tobillo. Eso sería una buena pisada. Es que eso es técnica. Eso es técnica. Eso se entrena. Es entrenamiento. Es brutal. Es brutal. A eso se le suman las pesas. A eso se le suma la alimentación. A eso se le suma el descanso. Eso se le suma una serie de cosas que la gente que está del otro lado probablemente no lo sabe. Exacto. ¿Qué es lo más sacrificado? Yo creo que lo más sacrificado es dejar a los amigos. Yo he tenido que dejar muchos amigos atrás, por desgracias. Pero al final merece la pena. Porque si tú estás muy enfocado en lo tuyo, que yo lo estoy, al final dejar a dos o tres personas tampoco pasa nada. Yo creo que lo más sacrificado es eso. Claro, pues está 18 añitos que es lo que tienes. Entonces, claro, con los amigos y te dicen, ah, vamos a jugar al play o vamos a jugar a tal cosa. O sea, no, pero es que tengo entrenamiento. Claro, exacto. Entonces, al tener el entrenamiento no te permites hacer ciertas cosas. ¿Cuántas veces entrenas por semana? Entreno seis días a la semana. ¿Seis días a la semana? Dos o tres horas diarias. Seis días a la semana, dos o tres horas. Y esto es, o sea, ya imagínate cuando vayas a competir para hacer marca, para ir a los juegos, que va a ser así, hay entrenamientos más fuertes, ¿no? Claro, un entrenamiento más fuerte. Incluso había días, en vacaciones sobre todo, doblamos entrenamientos cuando se puede. Por la mañana, a las nueve de la mañana estoy en la pista, descanso por la tarde y a las seis de la tarde estoy otra vez. ¿Dos horas cada sesión? Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. Y se entrenan diferentes cosas, tanto por mañana como por mañana. Exacto, se entrenan diferentes cosas. Por la mañana, por ejemplo, puedes hacer tres series de 200 a tope y por la tarde te pueden meter en el gimnasio. O al revés. Es depende cómo el entrenador te marque. ¿Cuán importante es un entrenador? Yo creo que lo más importante del deporte. Si tienes un buen entrenador, tienes unas buenas pautas y vas enfilado a tu objetivo. ¿Quién es tu entrenador? Mi entrenadora es Lumi Ladenquist. ¿Quién es? Explícale para... Sí, para la gente que no sabe. Es la mejor ballista de su época de los 90 y del 2000. Y campeona del mundo, varios récords del mundo en el 60 vallas y en el 100 vallas. Y es una eminencia del atletismo. ¿Qué se siente entrenar con gente de ese...? O sea, que además no es que es una clase magistral, no, no, no. Es que estás día a día con ella allí y mostrándote cosas. Es ser una locura. Yo siempre lo he dicho, le estoy muy agradecida por todo lo que me ha enseñado. Llevo dos añitos con ella, no mucho más, y desde esos dos añitos me ha enseñado mil cosas que no sé. Yo pensaba que lo tenía todo claro, pero te cambia la estructura, la manera de correr y es increíble. Es increíble porque de pasar un entrenador nacional o autonómico a tener una del mundo que es una locura. Con todo el respeto a todos los demás, pero claro, para llegar a ese nivel se requiere de... Se requiere de mucho sacrificio. ¿Y por qué la Nusilla? Yo, mira, yo he estado mucho tiempo entrenando, desde los siete años. Empecé en Alicante y estuve en Alfaz también. Pero yo creo que la Nusilla es un buen punto porque tiene una visión a futuro de lo que es el deporte. Se centra mucho en eso. Entonces, apuesto día a día por la Nusilla. Y hay días que yo estoy muy mal y el club está muy mal, pero cuando estamos bien se nota. ¿Y las instalaciones qué tal? Las instalaciones son una locura. Llevan, creo, dos o tres años abiertas. Y es una locura. Estar todos los días entrenando una pista que está hecha con el material de Tokio 2020 es una locura. Exactamente, una pista homologada, además con el material en los Juegos Olímpicos de Tokio. Era el mismo tartán, básicamente. El mismo, el mismo. Además, el mismo color, creo. Sí, sí, el mismo color. Parecido, creo. Que era azul, sí. ¿Y cuáles son los objetivos a partir de ahora? El objetivo es llevarme una medalla de un nacional. Ese es el objetivo y lo tengo muy enfocado. Ya estamos entrenando a muerte para conseguir eso. Aún queda mucho camino, pero el objetivo es la medalla de un nacional. Incluso llegar a representar a España en el europeo sub-20. Me encantaría. Y vienes justamente de esos nacionales en los que el club Atletismo Lanusia consiguió dos medallas, si mal no recuerdo. Con esta chica Sara Navarro, que también va a estar en estos micrófonos próximamente. Y es un club que lo que decía, es nuevo, pero que en poquito tiempo ha conseguido cosas importantísimas. Como nada más y nada menos, lo ha conseguido por ella, por ti, por tu compañera. Es decir, que hay una labor detrás que en poquito tiempo está mostrando resultados interesantísimos. Exacto, tenemos una buena sede de entrenadores. Los tres más importantes te diría Lumilain, Enquiz, Benzi. Y Gregori. Son tres entrenadores espectaculares. Y la verdad que hay un buen trabajo detrás de todo lo que es. Tú ves el estadio por fuera y dentro. Hay un trabajo y una consistencia, una base muy buena. Y la estamos aprovechando todos. Fantástico. ¿Cuándo son los próximos nacionales? Los próximos nacionales serán en pista cubierta, sobre febrero o marzo. Y después ya hay otros en pista de aire libre, que es donde me quiero enfocar yo, que serán en julio o junio. ¿Cuál es la diferencia, para los que no lo saben, entre cubierta y aire libre? En la pista cubierta no se corre 100 metros, se corre 60. Esa es la principal diferencia. Y la pista no tiene 400 metros, tiene 200 metros. Eso es. Para que la gente lo sepa. Y por eso en los Juegos Olímpicos siempre el estadio, que además es donde se hace la ceremonia, etcétera, etcétera, siempre de las mismas características. Exacto. Un poco para que la gente del otro lado, que a veces lo ve, pero desconoce todo ese mundo que está detrás. Entonces estamos hablando que para el mes de marzo del 2023, el objetivo es medalla. El objetivo es medalla, sí. Incluso llegar al nacional. Yo pista cubierta nunca se me ha dado bien. Tengo que admitirlo. La pista cubierta nunca se me ha dado bien. Pero llegar al nacional e intentar la medalla sería más para aire libre. Y la recepción que tuvieron en el ayuntamiento con el alcalde y con el concejal es un reconocimiento, ¿no? A la labor que han venido haciendo como club. Exacto. Estuvimos los cuatro atletas más destacados, entre ellos yo, mi compañero Julian, Sara y Eli. Y la verdad fue bastante bonito el reconocimiento a llegar de un nacional y tener ese reconocimiento por parte del ayuntamiento. Sin duda alguna. Promesa, que nos queda un minuto. Bueno, cuando ganes la medalla, te vienes para acá. Exacto. Sin ningún problema. ¿Sí, no? Sí. ¿Algo que te falte decir, comentar, decir...? Yo creo que está todo dicho y a por todas el año que viene. Y que la gente... Si hay algún padre que esté escuchándonos, que quiere que su hijo o hija entrene con ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo pueden hacerlo? Sin ningún problema. Hay una escuela de atletismo. ¿A partir de qué edad se puede entrenar? A partir de cinco años, creo. De los cinco años. Cinco años. Va ahí, se apunta el niño y sin ningún problema le dan las clases a nuestros entrenadores. Muy bien. ¿A qué edad ya tú comienzas a definir si quieres fondo, si quieres velocidad o cualquiera de las otras? Salto, triple salto. ¿A qué edad más o menos? Más o menos. Mi edad que yo lo decidí fue a los 15, 14 años. O sea, ya tenías un buen tiempo entrenando. Exacto. Tenía un buen tiempo entrenando de todo y al final me decidí por la velocidad. Por velocidad. Bien. Bueno. Usa el bond, nada más y nada menos. ¿Qué te parece la... No me acuerdo el nombre de la chica, la jamaiquina... Ah, se me fue el nombre. Es que la vi corriendo. Thompson. Y es que no se le ven las piernas. No. Es increíble. Es increíble. Porque es que el problema no es una lucha de velocidad, es una lucha contra el tiempo. Es quien pare antes el reloj. Exacto. No es contra los demás, es contra ti mismo. Es buscar siempre lo mejor de ti. ¿Y cómo trabaja esa parte psicológica? Psicológicamente yo tengo mi coaching, David, que de aquí le mando un saludo enorme. Y siempre hemos estado trabajando mucho en la parte psicológica. Porque es muy importante. Mentalmente tienes que estar muy bien para poder conseguir y mejorar, e ir mejorando. Y porque si no, al final... Claro, porque estamos hablando de milésima de segundo. Entonces a lo mejor puedes tardar no sé cuánto tiempo en conseguir bajar esa décima. Y cuando no lo consigues puede venir frustración o puede venir tal. Esa parte es complicada también. Exacto. Eso es muy complicado. Muy complicado. Lucas, muchísimas gracias por tu visita. Muchísima suerte. Y ya queda el compromiso de cuando ganemos la medalla te vienes para acá. Ok. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Vamos a la pausa y a la vuelta. Seguimos con más aquí en Next en la Marina a través del 88.2, a través de nextfm.com. Y por supuesto que estaremos... Estamos en Twitch, claro que sí. Espera por aquí. Le damos play y suena. Mira. Pam. Somos más que una radio. NexaFM.com. 88.2.